hola cómo están bienvenidos me da mucho gusto de tenerlos de nuevo aquí muchísimas gracias hoy les trae un vídeo de acerca de unas ideas de outfits pero les traigo una receta de comida les había estado subiendo recetas de comida de ideas para las personas que preparan cena para navidad algunos postecitos y demás este es un vídeo acerca de ideas de outfits yo sé que todas las mujeres tenemos diferentes formas de vestir pero espero y les guste si les gusta me dejan en los comentarios que les parece un dedito para arriba si les gusta déjenme su like no se les olvide pues ya se aproxima navidad espero que todos tengan felices fiestas pues con todo esto que está pasando no hay reuniones muy grandes pero igual las personas pues los que tienen sus hijos con sus hijos y espero y lo disfruten vamos a empezar miren aquí tengo el primero este es un vestido es de una tela se usaba hace muchos muchos años yo recuerdo que mi mamá tenía ropa de esta de esta tela es calientita y es un vestido así corto tiene es de tirantes lo pueden poner con una blusa abajo o así solo yo no le voy a estar poniendo blusa miren porque lo voy a estar este es el vestido el primero lo voy a estar combinando con este con este suéter miren entonces como ya está bastante grueso siento que no no necesita la blusa de manga larga miren es un suéter así con botones tiene sus botones y bolsas y lo voy a estar lo me lo voy a estar poniendo con estos zapatos miren son como unos botines tienen así como cabetes van a ser un poquito altos no son muy muy altos son como arriba del tobillo estos son este es el primero ahora vamos a seguir con el segundo son unas mallas unas mallas son como no son muy gruesas así son negras las voy a estar poniendo con este blazer este blazer es un blazercito así algo si pueden mirar por dentro es como borrado pero no es una tela muy caliente está pero no está gruesa y de encima en esos tiene un cintito que no no me a mí no me gusta mucho ponérselo pero traigo un cinto lo pueden poner así también o algo otro cinto que nada más se conviene como en color negro y ya les puede separar pero cuando no tenemos mucha cintura nos hagan cintura así con una blusa negra así de punta cerrados me gustan mucho estos zapatos les pueden poner si se los ponen así con medias pues no se miran las amarraderas y si no los pueden también cuando lo traigan así como vestido corto suben para arriba y se miran muy bonitos este es el otro miren es el tercero este es un vestido queda así las mangas son de tul así quedan como paraditas las mangas y la tela de este vestido está bastante gruesa pueden ver se estira bastante y está como acorrucadita la tela este vestido lo compré en la tienda en la forever 21 y se me hizo de un precio accesible y me ha gustado bastante a mí este lo voy a estar poniendo con estos botines miren son unos botines son como de tela gruesa tipo calcetín son de pico el tacón es así como es claro y no está muy alto están bastante cómodos y calientitos y esto les pueden dar dos usos así con un saco con pantalón queda como hasta aquí baja o también con unas faldas cortas o un vestido y se miran muy bonitos ahora sí me los voy a medir para que miren como como queda miren este es el primer suéter que les decía que va así con lo puse con el vestido este vestido lo pueden poner con medias también se les queda bonito y también si después no quieren usar este suéter le pueden poner nada más una camiseta por abajo miren así es como nos queda y así se mira con los botines miren este es el segundo este va las medias que les comentaba con una blusa negra es una blusa así delgadita en cuello B y este es el blazer como se los mostré y lo combiné con estos zapatos miren que son así de pico miren que les parece miren este es el vestido el que les comentaba que estas mangas me encantan son como de tul ya les había hecho otro video estas mangas así también son bien bonitas siento que lucen mucho y miren así es como queda el vestido y con los botines que lo combiné muchísimas gracias por haberme acompañado en este video y en estos días esta semana que les estuve subiendo videos todos los días ojalá y lo hayan disfrutado y en este video que se los compartí con mucho cariño ojalá y les guste me dejan en los comentarios que les pareció y pues ya se acerca navidad feliz navidad para todos y que tengan un próspero año nuevo y muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado dando espero seguirlos viendo aquí y que se la pasen muy muy bien con toda su familia y sus seres queridos les mando un abrazo fuerte y un beso cuídense mucho gracias